La Oficina Municipal para Personas con Discapacidad de Reconquista realizó la jornada Voto Accesible. Hoy la jornada que se llevó a cabo fue justamente de Voto Accesible para que las personas con discapacidad y personas mayores puedan tener las herramientas y el conocimiento de las herramientas que tienen a la mano a la hora de votar. Como por ejemplo cuando se acercan al establecimiento o si tienen alguna dificultad para movilizarse, poder pedir el cuarto oscuro accesible que es el COA, que es el salón que está más cerca de la entrada del establecimiento. ¿Las escuelas, los establecimientos donde se va a votar ¿están adaptados como para recibir a las personas con discapacidad? Sí, hay algunas que sí que están adaptadas y justamente como hay otras que no están adaptadas está el cuarto oscuro accesible, el COA. Justamente para poder garantizar que una barrera edilicia no impida que la persona con discapacidad o persona mayor pueda cumplir con su derecho a voto. Y también en el caso extremo de que una persona no pueda bajarse del vehículo que se acercó al establecimiento sí puede solicitar que la presidenta de mesa o la autoría de mesa salga, se acerque al auto con los votos con el sobre, vote adentro del auto lo puede asistir una persona de confianza también y la presidenta de mesa lleva el voto en el sobre y lo introduce en la urna.